Le dije que era mental Las pruebas que tú eres mi vida Yo hasta ahí Desde que la toqué Me le pegué Pero yo que ella no hacía eso Que no buscaba que yo le diera un beso Que nadie iba a pasar Y le pregunté Que por qué Me dijo que ella estaba cansada de eso Que eso no hacía el amor Que no quería amándolo Dame todo el que explicar Es mental Si como quiera vas a disfrutar Es mental Y solo tienes que pensar Es mental Y déjate analizar Es mental Y piensa en lo que quieras pensar Es mental Solo déjate llevar Que yo a ti no te quiero engañar No vayamos a interpretar Que te quiero pa' eso Después de un par de besos Cualquiera quieres eso Y eso es normal No te rompas la cabeza Y también vas a disfrutar Sé que no eres de esa Que se deja llevar el primer día Que se deja llevar el primer día Llego partiendo un par de noches y todavía no eres mía Pero no me rindo No me trates por instinto Él se dejó ver No me trates como a él Porque soy alguien Porque soy alguien Porque soy alguien Y el lindo yo Es mental Si como quiera vas a disfrutar Es mental Y solo tienes que pensar Es mental Y deja de analizar Es mental Y piensa en lo que quieras pensar Yo te aseguro Nena te lo juro Que si te doy duro Todo eso se te va a olvidar Yo te aseguro Prívate lo juro Que si te doy duro Todo eso se te va a olvidar Desde que la toqué Me la pegué Me dijo que ella no hacía eso Que no buscaba que yo le diera un beso Que nada iba a pasar Y le pregunté ¿Qué por qué? Me dijo que ella estaba cansada de eso Que se nacía en amor y no quería sexo Le dije que era mental Nosotras sí que somos las nuevas criaturas You know we the best Lord Alex Cargola La criatura Sammy Falser D.V.L. F.U.K.I.N. 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 Salva Entertainment Super J J.C.R.O.L.S G.T.I. El auténtico El Juli El video químico Definitivamente Un junte que nadie espera ahora El Juli Gracias por ver el video El Juli